Otra bebé ¡Ahí está! ¡Qué miedo! ¡Hola gente! Tengo un miedo a que te comparen al... No, de mierda va a llegar Cuadro... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Veis! Le pongo a yo, yo la quiero en estos cuadros No atacaste tres Me jugaron fuego, huachito Dime que podría ponerla ahí ¿Ah? ¿Mmm? 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 ¿Oli? 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 ¿Ah? ¿Esto? ¿Oli, Sebas? ¿Oli, Sebas? ¿Dónde estábamos, Sebas? ¿Dónde estábamos, Sebas? En este momento, en mi oficina en... Pandan World Production Yo lo trabajo para ti Estábamos en Concentre ¿Qué estábamos haciendo en Concentre? ¿Qué estábamos haciendo en Concentre? Probando sillas ¿Y por qué estamos probando sillas? Estas son las rajas Sí Daniel, tenés que venir a probar colchones alguna vez En las rajas Conmigo Conmigo Y tal vez con la Ana No, gracias Ah, ya La Ana está emocionada viendo su hija ¿Qué? Ah, sí ¿Viste? ¿Te dije que era buena idea la niña? No Te encantó Cortina Púrpura Oiga Cortina Púrpura Cortina Púrpura Cortina Púrpura Ay no Es que viralala, viralala Cortina Púrpura Cortina Púrpura Cierto Lo bueno de las Cortinas Rosas Es que gastan menos plata en calefacción Mantiene mucho más calor dentro de la casa Lo malo es que se desciñen si no ponían el cosito Así que chicos, si quieren comprar una buena cortina, siempre tienen que comprar una buena cortina ¡No! ¡Mira, huele, huele! Huele 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 Huele, señores, huele Huele, huele ¿Rico, cierto? Hermoso Algún día saldrá la... Mira, eh Saldrá el internet con olor ¡Bastón! No ¿Qué palo es? ¿Como pasta de pastones? ¿Vean así? Ah, esto es con un palo fíjano Estas cosas son palos cortinas ¿La raza? Plata de cortina y cosplay Bienvenido Bienvenido Somos testigos de Goku No puede ser mañuña Baila Baila como lo comien ¿Sabías que es una persona que mira mucho tiempo en espejo ¿Cuál es tu fuente para decir eso? Psicología Hermosa Freud ya está pasado de nuevo No, mentira Yo no dije eso Aprobado por Freud Psicología Freud Lleves a su madre por 900 pesos Soy lo único que le ha impulso De querer enrollarse en una alfombra Mmm... La verdad es que no Pero no es el color que tiene Es importante el color de una alfombra Porque si le cae, por ejemplo, vino Se puede tapar Pero si le cae alguna otra hueá Así que mejor conseguir un color neutral Basta con no ser tan agonamita para botar el vino Por ultimo tomai chela Imagínate la visita Si la ley segura es tu casa Y tiene una alfombra blanca Y se le cae el vino hotel ¿Por qué voy a pulgar al de la gente? La Yuki Ey, con... Pero la Yuki no toma Toma Toma... 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 ¿No queda alérgica al alcohol? No... Las polainas Las polainas Las polainas Nadie se va a dar... ¿Quién esta hueá? Yuki A ti estoy hablando Está ahí puro mi izquierdo ¿Y estas son como ventanas para el baño? Para lo... No creo que la ventana en el baño sea tan grande Deberían Imagínate En las películas de terror Hola Jose Hola ¿Cómo estás? Te comiste el pa y tienes que ir Mira Esta es yo con las películas de terror Que es la gente que nos cierra en el baño Y después no pueden salir por la ventana Porque la ventana es muy chica Y me quiero evitar de saber Quiero escapar No... No... ¿Qué has dicho? Sin saber por el tiempo No lo quiero encontrar ¿Tú estás decatando a Juane? ¿Juan? Se llama Juan Esteban ¿Cierto? Ah... Ah... No tiene aire a eso Succiona Succiona Lana es como una niña chica Qué lindo Espéralo apúscalo por la cámara Hola soy yo No... Esta buena esta mala Si... Esta mal calibrada Cámbiala Cuesta 10 lucas debe estar ruana Pero... Ah... Me tapan Si esta esta buena Me tapan Me tapan Me tapan Me tapan Me tapan en la cámara Ya de ahí ¡Nos de 90! ¿Cuántos dólares? ¿Cuándo bajé sube tanto de peso? Como 63, 84 Soy un cerdo Soy un cerdo Un cerdo para... ¿Cuánto pesas Ana? Yo no veo de aquí Envecido No... 62 Hecho Peso... 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 ¿Por qué? Si tu pesas 90 ¿Por qué? No es mi culpa Es... Es la comida La comida me obliga a que me la coma Me voy a buscar entonces ¡Consigua esta mujer! ¡Jajaja! Esa es que sí que la encuentro inútil ¿Por qué? Porque los envases del jabón ¿Usai el envase del jabón? Si Nooo ¿Por qué compré cositas para el jabón si tenia el envase del jabón? Porque... Porque no voy a usar la misma siempre Si Con play recargable y cargay eso Pero no te da ni el jabón Tu baño tiene que tener estilo No Ana Es el peor que de los niños Me gusta ¿Qué es esto? Míralo Es hermoso Es un cubo negro con una coseta de jabón ¿Por qué es negro? Si Es negro y elegante Y de... Como... Mira, las toallas negras son mis favoritas Mi hermano siempre dice No, las toallas negras son las toallas Pero... A mí me gustan las toallas Es una toalla ¿Qué... Tiene bonito un sello una toalla? Estos vienen con la casa ¿Esto? No importa mucho si te compré una ¿Puedes cambiarlo? Puedes cambiarlo Ay, ¿Para qué quiero cambiar mi guaca? Mira, las buenas parejas Sí, lo más fuerte Las buenas parejas pueden soportar Más fuerte No también Que su pareja esté cagando o meando con ellos Mientras el otro está en la ducha O está haciendo algunas de las que piden en el baño Mientras el otro está cepillando los dientes Palabra de Esteban Algo Este video perfecto aco Por sabor de carnaval Ay mio... ¡Una! No A ver Oye mamá, tu mamá Porque así apoyai tu brazo Tu brazo con Putin No, no ¿Pero viste? O le dí a calzar y te dijo que está en una cama ¿Qué? ¿Quieres decir lo mismo? Pero si es necesario Hay que probarla ¿Y dónde lo conseguió? ¿Para qué quiero que la dos te puse? Porque estuvo bien que no cae en esta cama No, porque ni harás ustedes ¿Qué me importa? ¿Cómo que me importa? ¿Cómo que me importa? Y con esta toma tan romántica Sí, toma tan romántica Fin ¿Cómo que fin? ¿Cómo que fin? ¿Aquí? A mí nadie termina ¿Qué me importa? Tengo cosas que decir todavía Ya que quiero Última palabra hacer ¿No cortaste? No, todavía no cortaste No te tienes nada que decir de esta vez Bueno, esta fue nuestra visita al Home Center Sodimac Estamos probando todos nuestros muebles de nuestra futura casa con nuestro sueldo de animador de 1.300.000 No, y hay 1.100.000 Te saltaste los 200 Te saltaste los 200 No, es que lo dije nadie Si tienes el cabrón, déjame Bueno, nuestro sueldo de animador es de 1.400.000, ¿sí? Ya, nuestro sueldo de animador es de 1.400.000, ¿sí? Ya, ven Ya, nuestro sueldo de animador es de 1.400.000, no, 500.000 Y, bueno, estamos probando acá Y esto está rico Aunque no viene el Daniel Eso sería todo Bye Ay ¿No voy a buscar entonces? Continúate por el 2 Jajajaja ¡Gracias!